¿Qué es la Universidad de Tucumán? Estamos muy contentos de poder celebrar con una universidad privada que podamos compartir algunos logros y también compartir esta oferta prestacional de formación de recursos humanos en una nueva Facultad de Medicina para Tucumán. Así que bueno, nuestro sistema de salud, un sistema abierto, un sistema donde se hacen prácticas de todas las universidades. Así que bueno, hemos visto con muy buen tino acompañar también a la UNSTA en este nuevo proyecto que tienen en la carrera de Medicina. Por un lado está la parte de la práctica, pero por otra parte la universidad se pone al servicio del gobierno, al servicio del ministerio, para que nosotros podamos colaborar con los pacientes, colaborar con la gente, estar cerca de la gente a través de esta colaboración concreta como son las prácticas. Nosotros la formación de recursos humanos en todo lo que es materia de salud es muy importante para dar respuesta a nuestra población. Hemos dicho que los recursos humanos capacitados son los que faltan, médicos pediatras, médicos clínicos, médicos de familia. Y es lo que van a apuntar esta nueva universidad para la formación de estos médicos con una formación integral holística pensando en el futuro de la gente. Gracias. 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 Gracias.